Buen día Adriana, a vos y a toda la audiencia. Bueno, cuando arranqué hace casi dos meses en esta nueva oportunidad de cargo, empecé a juntar con distintas entidades. Unas de ellas fueron el INTA, Sociedad Rural, y ya veníamos trabajando ya en la oficina de empleo con una faltante, una carencia de algunos oficios. Entre ellas, alambrador, molinero, manejo de máquinas viales con toda la tecnología que se ha implementado. Bueno, y bueno, estamos dando el primer pasito y es concretamente el curso para alambradores. Consiste en dos jornadas, un fin de semana, 9 y 10 de noviembre. En este caso se va a dictar en las instalaciones de metano ganadero, que es quien más presta, digamos, todo lo que tiene que ver con los materiales que se utilizan. Porque, bueno, se hace la práctica de un alambrado de siete hilos y necesitábamos los materiales y, bueno, ya se apreciaron muy amablemente a prestarnos. Claro, son proveedores. Exacto. Entonces se va a dictar ahí. Son dos jornadas intensas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos un tope de cupo de inscripción, por eso estamos por ahí medio haciendo bastante discusión y ya anotando. Tenemos ya 10 inscritos y el cupo es de 20-25. Así que tenemos todo lo que resta esta semana. Vamos a estar inscribiendo hasta el día viernes, 8 de noviembre. Así que, bueno, invitamos. ¿Qué costo tiene el curso? Es gratuito. Es gratuito. Viene de la mano de una escuela de alambradores de la provincia que se dedica a formar personas en este oficio. Y, bueno, tuvimos la suerte de que tuvieran un lugarcito en la agenda y pudieran llegarse hasta 9 de julio a capacitar. Son tres capacitadores que vienen. Tres personas que van a estar formando aquellos que estén interesados en tomar el curso. Como novedoso, como llamativo, o sea, están anotando gente también de otras ciudades vecinas. Porque, bueno, entendemos que esto es un oficio que a lo largo del tiempo queda poca gente ya. Que tal vez los hijos del alambrador ya se dedican a otras profesiones y no se transmite ya de padre a hijo. Entonces, bueno, es algo necesario. De la misma manera que la reparación de molinos y de la misma manera que el manejo de maquinaria. Así que estamos con este primer paso que está concreto y por los otros estamos trabajando a ver si la podemos conseguir. Bien, entonces, ¿está abierta la inscripción aquí en la oficina de producción? Sí, pueden llegarse hasta la municipalidad. Pueden llamarnos al teléfono del conmutador 610-000-interno-147 o mandar un mail, producción, arroba9dejulio.gov.com.ar Ese es el mail que está puesto para que puedan enviarnos sus datos. Los datos que pedimos son mínimos, apellido y nombre, obviamente, DNI, y el domicilio. No, el mínimo sí, 18 años, por una cuestión de seguro y todo esto. Menores no. Pero después no hay otra limitación. Bien, y es un curso de salida laboral, un oficio que es inmediato, ¿no? Totalmente. Porque se necesita siempre. Y, bueno, obviamente es teórico-práctico. Es todo el tiempo intercambiando una parte teórica y una parte práctica para ir enseñando cada una de las partes hasta llegar a ensamblar el alambrado completo de siete hilos. Así que, sí, intensiva la jornada, porque obviamente en dos días tienen que transmitir todo el conocimiento. Pero, bueno, entendemos que todos aquellos que sirven están relacionados de una u otra manera con el campo y entienden de qué estamos hablando y que es una dedicación bastante compleja la que van a tener. Claro, y en dos días poder formar a alguien en un oficio con todas las posibilidades que tienen, ¿no? Sí, claro. Incluso para aquellos, bueno, por ahí empleados rurales también, ¿no? Sí, por supuesto. Gente que ya está trabajando en las gestancias y todo eso. Por supuesto. Es un saber que no ocupa lugar y, bueno, tenerlo en 9 de julio y que en solo dos días vos ya tengas este conocimiento adquirido, la verdad que nos parece una muy buena oportunidad. Por decisión propia o por ahí los mismos empleadores que consideren la posibilidad de un progreso para su empleado. Totalmente. Totalmente que sea una de las tareas, una tarea más que realice en todo el campo, claro que sí. Bueno, pero una tarea más, pero está bien pago el alumbrador, ¿no? Totalmente, sí. Eso también lo sabemos. Es un trabajo bien pago porque también implica una exposición física importante porque no hay clima, no hay frío, no hay calor. O sea, ahí hay que trabajar sí o sí. Sí. Así que yo creo que el bien pago está bien justificado. Bien. Cecilia, ¿algo más que querés contarme? Más adelante te vamos a convocar para algunas otras cuestiones que son para diciembre, pero bueno, no quiero adelantar nada, sino no quemamos el proyecto.